Por favor, ya cállate, ya no hables más y márchate Pero por qué mi amor, mira, traje una botella para brindar Quiero estar en Navidad y Año Nuevo junto a ti Mira qué casualidad, que ahora sí quieras brindar Perdóname por favor, ella me ha dejado, no tengo con quien estar en Navidad Se fue con mi hermano del alma, los dos me traicionaron Así es, ya me enteré, lo que pasó y me burlé Tiempo atrás yo te rogué, lloré por ti, te supliqué Siempre me dejaste sola en Navidad Con dos copas de champaña para brindar Hermosa te esperaba yo con tanto amor Y amanecía con el maquillaje escurrido sobre el sillón Mi amor, pero ahora será diferente Te juro que si me perdonas Hola mi amor, ya estoy aquí para que vayamos a tu restaurante favorito Y estar juntos siempre en Navidad ¿Quién es él? ¿Y de qué está hablando? Ah, sí, feliz Navidad, vámonos Siempre me dejaste sola en Navidad Con dos copas de champaña para brindar Hermosa te esperaba yo con tanto amor Y amanecía con el maquillaje escurrido sobre el sillón